Bueno chicos, pues ya son las 7 hoy, muchos rumores había, yo ya sabéis que voy a reaccionar como siempre con vosotros en directo, le damos para entrar, a ver que sale hoy, que flashback y tal, a ver si nos lo spoilean como ayer en la pantalla de carga, no, uy, pero nos acaban de spoilear ese William de MCO, ojo ese William y también a Luis Figo, nos acaban de spoilear los dos SMC de hoy creo yo, ¿no? Bueno, tenemos a Figo de 93 y a William de 88, lo que os iba a decir chicos, que hoy se había rumoreado bastante que podría salir el SMC de Johan Cruyff, Super Prime, no era nada, ninguna filtración ni nada así, yo de hecho en el directo que estoy haciendo lo pongo entre preguntas, porque hoy es el tercer aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff, que yo desde aquí pues, era un ídolo para mí, el amigo Johan, aunque yo no sea del Barça, aunque me guste mucho más el Madrid que el Barça y demás, aunque yo sea del Sporting y tal, pues era un ídolo y que, quería de verdad que hoy saliera y poder hacérmelo y probarlo, bueno, tenemos un jugador de electro, pero en serio, los sobres que están sacando son lamentables, eh, en estos SMC, pero lamentables, también lo haremos en el vídeo como el de ayer, porque sé que os gusta que los haga y demás, y en los SMC de hoy vamos a ver lo que piden para esos jugadores, eh, porque tenemos a William y tenemos también a Figo, a mí Figo no me interesa nada, la verdad, es un jugador que a mí nunca me ha llamado mucho el icono de Figo Super Prime, que lo tenemos por aquí, a ver dónde lo tenemos por aquí, a ver el amigo Figo, eh, aquí a la de, aquí a la derecha, Kluivert, aquí está Luis, Luis Figo, con esas 4 y 4, buena definición, bueno, tiene unas características muy buenas en, en ataque, o sea, tiene que ir, tiene que ir bien, la verdad, este Figo con su 1, 80, 4 y 4, alto y bajo, está pasándole una moto aquí que parece que está pasando pedrosa por debajo de mi casa, siempre suele pasar esto cuando me pongo a grabar, no sé si lo estáis escuchando, pero parece que está pedrosa aquí debajo de mi casa, dándole ahí al, a, a tope, ¿vale? Y el William S, por cierto, aquí está, vale, Chisiego actuando de nuevo, William de MCO, a ver lo que piden por este William 80 y... lo están regalando, LOL LOL O sea, chicos, eh, os recomiendo hacer este William, a ver, a ver las stats, ¿vale? Primero hay que ver las stats, pero piden menos, bueno, lo mismo o menos, incluso que, que con Villa Y, joder, 87 de definición, 94 de aceleración, 89 de resistencia, 82 de equilibrio, 93 de agilidad, este puede ser actualmente uno de los mejores MCOs de la Premier casi Tiene muy buena pinta este William, y piden solo dos plantillas de 85, y también tenemos aquí mejora de elección de más 80, que vamos a hacernos alguna elección de estas, ¿no? Vamos a hacernos alguna elección de más 80, ¿vale? Eh, piden, eh, 10 únicos, esta vez, en vez de pedir 11 piden 10 únicos, mira, de regalo, tal, 45 de química Tenemos mejora de elección, estas pueden estar bastante bien, porque los de los player picks suelen estar bastante estetadas Venga, vamos a hacernos una y luego vamos a por el sobre, ¿vale? Bueno, primero vamos a coger el sobre este, y, y demás Yo este William, ya os digo, yo voy a dudar mucho de si hacerlo, es que tiene muy buena pinta, y me, y, y no sé si me lo voy a acabar haciendo ese William Porque tiene muy buena pinta ese William, no sé si vosotros lo vais a hacer, pero tiene una pinta brutal Vamos a hacer primero este, porque este tiene requisitos y el otro no, ¿vale? Vamos a poner jugadores de un club, máximo 6, jugadores de oro mínimo 6 Eh, 3 únicos, 95 de química, bueno, pues con poner jugadores de España ya nos valdría prácticamente con ponerlos por aquí, ¿sabes? Tenemos por aquí a Jonathan Sorian, o nos piden, eh, oro 6 y 3 únicos, con lo cual aquí sí que puedo poner este Peremilla Eh, voy a ver qué más tengo de España por aquí, chicos, para poner de, de oro, pero mirad, tengo un montonazo de, de españoles por aquí Mira, voy a poner a Deulofeu también para, para tener otro más de, otro más jugador, otro jugador más único Que además de Deulofeu, ese Deulofeu me puede acabar saliendo luego de, de, de los jugadores y demás Me puede acabar saliendo luego en player beat de estos jugadores Y vamos a hacer también una mejora, chicos Es que además ese William, lo, lo bueno que también tiene ese William, eh, nuevo que ha salido, chicos Es que hace también un muy buena química, tanto con el Rüdiger que me hice y también con David Luiz También hace química con Kante, o sea, es buenísimo también para la química en las, en los híbridos en donde metas la Premier y demás Me parece una opción muy, pero que muy buena, la verdad Mira, este Garrido lo podemos poner por aquí para tener ya los 3 jugadores únicos Como piden máximo 6 de un club, lo podemos poner incluso, rellenar ya con, con lo que estaba por aquí Tenemos este Galvez y, y nada, podemos poner otro, cualquier otro Podemos poner, o déjame ver a Sergio Rico Lo ponemos por aquí y listo, ya tenemos esto Vamos a abrir este sobre y vamos a hacer una de estas de, una de estas de elección Que yo os la recomiendo bastante, ¿vale chicos? Esas mejoras suelen estar siempre bastante chetadas Y, y con todos los sobres, todos los jugadores que yo me he dejado aquí por ahí Pero bueno, tenemos 6 jugadores únicos A ver si nos sale Caminante No, no tenemos Caminante, que raro Y tampoco Panel, bueno, eh, la suerte de siempre Los sobres estos de mierdosos de, de SBC La verdad que son un poco lamentables los que están dando Porque lo que más sale brillante son los platas El Bark, el Baker este que no vale absolutamente nada O no Hachu, supongo que tampoco Y las ligas, bueno, este es de, la liga, este es de liga chilena Con lo cual tampoco vale nada, eh, como una mierda ahí Este Batsuaji, no lo voy a descartar, lo voy a enviar a la lista Porque no recomiendo ahora descartar ningún jugador brillante Porque seguramente se vayan a vender bastante bien Gracias a las mejoras Venga, vamos a hacernos un par de mejoritas para el vídeo, chicos Vamos a hacernos un par de mejoritas Si nos, además también puede servir bastante bien, chicos Lo de las mejoritas, voy a ponérmelas Voy a ponérmelas, eh, como favorito, vale Lo de las mejoras Vamos a ponerlas como favorito para tenerlas ahí ya Puede servir muy bien para hacerte iconos Que vayan saliendo O SBC, por ejemplo, el del William Te puede venir bien para las medias Vas poniendo, voy a poner, de hecho, todas las medias Todos los jugadores únicos que tenga Intraferibles Que supongo que tendré un montonazo De intraferibles aquí brillantes y tal Solo puedes poner uno, uno no único Así que ahí metí uno no único Y voy a meter aquí todos los que tenga brillantes de estos De las recompensas, que es de Division Rivals Y demás, que tengo una barbaridad De ellos aquí, eh, en intransferibles Todos estos son intransferibles Y podemos ir metiendo a estos jugadores Química45, que es la que piden Y vamos a darle ahí, chicos Eh, sí, sí Figo ya hemos visto el icono No sé lo que piden No sé si habrán metido la mejora de Figo Que es algo que me estáis diciendo ahora No sé si a Figo ya habían metido en SBC Ahora mismo no caigo Si le habían metido en SBC ya o no a ese A ese Figo Vale, vamos a poner a Ocampos Eh, por aquí Aquí, queda más química 30 de química Yo creo que deberíamos llegar a la química Pero sobrados, ¿no? O sea, 45 de química Yo creo que es muy fácil Eh, conseguirla Creo yo O sea, mira, aquí tenemos 37 No, pues igual no llegamos, eh Bueno, voy a buscar un portero que tenga Único Vale, no voy a dar a Curto, obviamente Voy a dar a Craft Voy a dar a Craft y voy a quitar este de aquí Porque de estos tengo una barbaridad de ellos Vamos a meter ahí este Ya tenemos 40 de química ¿Y algún lateral derecho que tenga? Mira, Serna 44 de química, de verdad Bueno, vamos a poner a Enkudu Que tengo 12.000 cartas de... Mira, 23 tengo de mella ahí 23, nada menos 23 Venga, vamos a hacer una Y si no nos sale algo bueno Hacemos otra, va Lo malo es que no es más 81 Como las otras Esta está en más 80 Uy, solo de 3 jugadores Solo de 3 jugadores Me acabo de llevar aquí el chasco Solo 3 jugadores, eh, chicos Ah Solo 3 jugadores Yo pensaba que iban a ser 5 como la otra vez No es tan bueno si solo son 3 jugadores, eh, chicos No es tan bueno si solo son 3 jugadores Yo no lo veo tan... Tan rota Siendo 3 jugadores tan solo Vamos a hacer otra Porque nos ha salido una mierda, ¿vale? Vamos a hacer otra Pero... Me hay, eh Un poco me Que solo... Que pidan esas... Bueno, voy a poner un portero como antes No único Porque porteros apenas tengo Decentes de los demás Lateral derecho tengo Centrales También debo de tener incluso de los... De los intransferibles Ahora miraremos, chicos Ahora miraremos lo que piden también de la mejora de Figo Porque... Como habéis dicho Pues también puede tener el de... Lo de mejora El Figo Lateral izquierdo Bien, tengo aquí a Angelinho Por ejemplo Perfecto Eh... Medio campistas Bueno, tengo que tener 5 millones Que creo que es lo que más tengo de... De todos MCs Incluso, bueno Ceballos Bueno, Ceballos es medio 81 Voy a dar primero las medias estas malas Que tenga por aquí Tenemos, mira Incluso hace química a González y demás Vamos a meter también aquí a Arnold Y... Extremo derecho Vamos a meter a Iturbe Yo creo que la química ya la tenemos de... De lejos Vamos a meter a Valencia Y... Vamos a meter también a... A Musa Por ejemplo 59 de química Venga Vamos a ver si en esta nos sale algo decente, chicos Que... Es que están un poco nerfeadas Yo me las esperaba algo mejor Por lo menos si es de más 80 que sean 5 elecciones Pero solo 3 y de más 80 No son tan buenas como las de siempre, eh Tenemos... Bueno Bueno, esta elección ya es buena Esta ya está bastante bien Vamos a coger a Jiménez Que los defensas cuesta más Conseguir química ahí En las plantillas de buenas valoraciones Este Jiménez le puede venir bien Por si me hago al amigo William Puede estar bastante bien ese Jiménez Y oye Ni tan mal, eh Ni tan mal Venga, vamos a hacer una última, chicos Estamos aquí con la... La última, la última La última A ver qué tal Esta de 84 está bastante bien, eh Si os sale esa ya la rentáis de sobra, eh Esa ya la rentáis de sobra Vamos a poner aquí de nuevo un portero No único, vale Vamos a poner un portero no único Vamos a poner dos laterales izquierdos Porque ya no me quedan laterales derechos Con lo cual vamos a poner a Guerreiro en un lado Y este aquí Dos centrales que vamos a poner Mira, a la Pugma este Y vamos a poner también a Abraham Mismamente Tres MCs de nuevo Vamos a poner a Kuka A Bataglia y a Legestein este Que también vamos a tener química de... De sobra Rafa por aquí Delantero centro Cornelius Y un extremo izquierdo random, chicos Eh... Tereau Venga Vamos allá, chicos Ahora sí, eh Ahora sí que sí La última, la última de todas Que esto es un vicio Esto es un vídeo de los malos Venga ¿La rentamos o no? Ah, oh, Rufier Nos salva el calvo Nos salva el calvo Aquí la mejora Siempre que os salga una de 84 o más Está bastante bien, vale, chicos 84 o más Os ayudan bastante Pero que bastante Para hacer los SBCs Está bastante bien Los que tengáis ahí Sobre todo si tenéis jugadores intransferibles Y todo eso, chicos Así que No sé si me voy a acabar haciendo a Williams La verdad es que me llama mucho la atención Porque en mi equipo, chicos Voy a recoger esto de aplicator Que nunca dan nada en los objetivos diarios Son un vacío tremendo Y como os decía Hoy, por cierto El último trueque, el 14 Ya se puede conseguir Como sabéis En los Squad Battles, ¿vale? Hoy Horario español A la 1 y 5 El último trueque El 14 Ya te lo dan En esto de Squad Battles ¿Vale? Ya obviamente no queda ningún trueque más Y os habéis perdido O no llegáis a los 14 Con esto que os dan ahí O a todos Pues es que alguno Os habéis saltado, ¿vale? Y es que en esta plantilla Me podría ayudar bastante Porque podría ponerlo Podría poner a Willy Bueno, podría hacer un par de cambios Porque Rabioti y Mbappé Cuando acabe yo poniendo a A Cruyff Cuando salga Que es el que vas a poner aquí A Cruyff y tal Pero me puede ayudar muchísimo Por la química Al amigo William ¿Sabes? Me puede ayudar muchísimo Para la química Al amigo William Y puede que me lo acabe haciendo Chicos Decidme vosotros Si creéis que merece la pena Porque me podría dar también Química con Rudiger Con David Luiz Da química hasta con Alexandro Tiene muy buena pinta Ese William Decidme si vosotros lo vais a hacer Pero la verdad es que Para lo que piden Yo lo veo muy Pero que muy bien Eh Hacerse a ese A ese William ¿Vale? Chicos Así que Nos vemos en El siguiente directo Chicos En el siguiente vídeo Recordad estar suscritos Y con ese Me gusta Ahí a tope Como siempre Para apoyar El canal Muchísimas gracias A todos Como siempre Por pasaros por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Y hasta la próxima chicos Adiós